Bueno, estoy profundamente honrado de esta invitación. Ya yo estuve en el primer festival, está muy bien organizado y ojalá que en muchos estados de Venezuela copiaran esta idea porque realmente es maravilloso ver cine de las comunidades. Pienso que dentro de las comunidades van a surgir los nuevos directores del cine venezolano, los nuevos creadores. Dentro de todos estos muchachos hay mucho talento y la misión de ustedes de incentivar ese talento, de cultivar para que crezca después los mejores cineastas de Venezuela, mejores que los que Venezuela haya tenido nunca. Así que felicitaciones. Hay que hacer películas en todas partes. Ya yo tuve la oportunidad de ver una copia todavía no terminada de Corozopando y la película quedó estupenda. Yo admiro mucho a Karen Balecillos, la autora tanto de teatro como de cine, y yo creo que la película va a ser un éxito. Estudiar mucho. El cine no es un juego. El cine es el séptimo arte, reúne siete artes distintas, ¿verdad? Y al mismo tiempo tenemos que tener una gran sinceridad sobre los temas que escojamos. El viejo Anton Chekhov, el célebre dramaturgo y escritor ruso, decía Habla de tu parroquia y serás universal. También eso es muy importante. Uno tiene que tratar temas que uno conozca. Uno puede ponerse a hacer películas de ciencia ficción si no tienen los elementos necesarios. En cambio, si tú hablas de tu parroquia, de cosas que te atañen, de cosas que ocurren a tu alrededor, de cosas que conocen, con arte, por supuesto, ¿verdad? Estás más cerca del éxito. Siendo fiel con el pensamiento de uno mismo y de la tierra donde vive. Era muy necesario. Ahorita es muy distinto a cuando nosotros empezamos. Mi generación empezó sin ningún apoyo. Era realmente muy difícil. Y ahora se está logrando eso. Que el Estado haya comprendido por fin que la cultura es lo más necesario en un país. Y los jóvenes, yo estoy sorprendido porque a todas partes donde voy, a Oriente, al Norte, al Este, al Sur, y aquí, ahora en los Llanos, está creciendo el amor por el cine, el interés por el buen cine. Y yo pienso que van a surgir gente de teatro y gente de cine mejores que los que nosotros.